Hola chicos, bienvenidos otro día más al canal, seguimos con Dragon Quest, vamos a continuar con el siguiente capítulo, estamos en Villa Hurto, donde lo dejamos en el episodio anterior y ahora pues nos queda acceder a la siguiente parte que es la guaridia de rubí. ¿Para qué? Os preguntaréis, pues ya sabéis que tenemos que recuperar un tesoro bastante preciado para Trode, que es la yegua, como ya sabéis, robaron esta joya de yegua, ¿no? Bedea, como ya sabéis, y ahora pues toca recuperarla, chicos, está en la guaridia de rubí. Pero antes, antes de esto, esto quizás os lo voy a mostrar, pero seguramente os va a dar bastante rabia, ¿vale? Creo que además lo comenté antes de grabar este capítulo en Twitter, si no me equivoco. Pero, vamos a ver, ¿os acordáis del bingo, verdad? Que ganamos un porrón de fichas con un golpe, bueno, bastante tremendo de suerte, la verdad, ganamos 5.000 fichas comprando solamente 10 en el bingo, gratis, pero lo que vais a ver ahora es flipante, chicos, porque he multiplicado las fichas, no por 2, ni por 3, ni por 4, sino, fijaos, fijaos bien, fichas, ¿cuántas veis ahí? 63.500 fichas. Bueno, es, sí, es un golpe de suerte, no, lo siguiente, ¿no? Madre mía, tío. Seguro que ahora he hecho la lotería en verdad y me toca algo, tío, es increíble. Pues sí, tuve bastante suerte, chicos, ¿vale? No me costó mucho, sinceramente, estuve como un cuarto de hora, pues, intentando a ver si me tocaba algo, y joder que se me tocó. Me tocó un premio de 40.000 fichas, nada menos, el máximo multiplicador me llevé por apostar 100 fichas. Y, bueno, a ver, no sé, vamos a probar otra vez, ¿no? A ver si más suerte tengo. Vamos a ver, sinceramente ni sabía cómo funcionaba esto, ¿no? No sabía que era el multiplicador, no sabía nada, sinceramente, me tocó por, vamos, pues, por puta suerte, sinceramente. Pero, bueno, pues, es simple. El mecanismo de este bingo es simple. Tenemos ahí, como veis, unos números, 25 números en total, divididos en 5 filas y 5 columnas. Con 10 números que salen, pues, como veis ahí, 4, 3, 8, en fin, son números aleatorios que, según el cartón que tengamos, por decirlo así, pues, se van tapando esos números, ¿vale? El bingo se canta como es habitual, en verdad, realmente, cuando, bueno, juntamos, eh, juntamos, hacemos, mejor dicho, 5 números en filas, ¿no? Ya sean fila horizontal, fila vertical, en fin. Y el multiplicador, que eso sí me costó un poco averiguarlo, aunque es bastante sencillo, la verdad, pues. Mira, a ver, que me queda uno, hostia puta, espérate. Ah, que me toca algo otra vez, tío. Venga, coño. ¡Ish! Joder. Vale, bueno, veis que el multiplicador va bajando. ¿Lo veis, verdad? Bueno, pues, si hay suerte, y hacemos bingo, justo en el multiplicador que nos toque, pues, ese multiplicador es lo que multiplica las fichas. Chicos, mira, bingo, encantado. Mil fichas, joder. Madre mía, tío. Lo he dicho, es que ahora mismo he hecho la lotería y me toca algo, tío. Me llevo un pellizco, me cago en la hostia, tío. Vale, más fichas, venga, ¿no? ¿Por qué sí? De gratis. Así porque sí. Vale. ¿Quieres jugar? Pues no quiero jugar. Bueno. El mecanismo es sencillo, chicos. Es bastante sencillo y, bueno, para ganar fichas, pues, evidentemente hay que tener suerte. Esto es como la vida real. ¿Vale? Si os dejáis aquí monedicas, pues, podéis echar un poco de tiempo, ganar monedas o perderlas. Eso es según se os dé. Si la suerte está de vuestra parte, pues, ganaréis o perderéis. Eso ya depende. Pero bueno. Lo más importante con las fichas, porque esto ya sí va a cambiar mucho la historia. Porque podemos aquí comprar, como veis, un porrón de cosas. Todas las que hay, básicamente, ¿no? Y, sí, ¿por qué no? Vamos a llevarnos aquí bastantes cosas, chicos. Por ejemplo, vamos a ver. Vamos a llevarnos cuatro anillos de agilidad. Uno para cada uno. Que son cuatro mil. Vale. Venga. Hay fichas de sobra. Venga. Para dar y tomar. Toma ya. Venga. A la bolsa. Luego los organizaremos. Vale. ¿Qué más? 60.000 fichas. Qué pasada, tío. Joder. Cinturón de titán. Aumenta la fuerza en 10 puntos. Vamos a comprar dos solamente. Uno para Riku y otro para Yangus, chicos. Porque para Jessica y Angelo, pues... Bueno, convendría bastante también, ¿no? Pero... Yo por mi parte, pues, voy a comprar dos y ya está. Uno para Riku y otro para Yangus. Venga. 3.000 fichas. Vale. Seguimos. Más premios. Bajamos un poco más. Bastón rúnico. Esto sí es importante. ¿Por qué? No solamente por la descripción y por el arma en sí misma. Que tiene bastante daño. De 66 pasa a 74 con Angelo. A Jessica le baja, pero... Lo más importante de este arma es que tiene un efecto. Como veis en la descripción, aumenta la defensa de todos los aliados cuando se usa en combate, ¿vale? Y es objeto repetible. Es decir, es infinito, ¿vale? Ahora en un combate, pues, lo veremos. Vamos a comprar dos de estos. Dos bastones, porque es bastante importante. Disponer de este hechizo de forma ilimitada, sin gastar PM, ¿no? Ahora lo veréis. Vamos a pillar solamente dos y la bolsa, venga. Luego los meteremos para los personajes. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? 50.000 fichas nos quedan. 50.400, ¿vale? El Yelmo, que nos ofrecía un porrón de defensa. Pues sí, vamos a pillar dos. Para Riku y para Angelo. Los dos, venga. Ahí está. Sí, vamos a ver. Más premios. La bandeja de plata, cuesta poco. Realmente no ofrece mucha defensa, pero si se combina en el pote de alquimia con un escudo de hierro, pues, sale otro escudo bastante interesante, muy eficaz, ¿vale? Con lo cual, vamos a comprar cuatro. Cuatro bandejas, chicos. Que son 2.000 fichas. No son muchas para los que tenemos realmente, pero... 2.000 fichas, tela, ¿eh? Conseguir 2.000 fichas es bastante jodido. Pero sí, venga. En fin, vamos a quedarnos así, venga. Con 40.000 fichas, más o menos. Vale. Sin gastar más. Y espera, ¿por qué no? Agua mágica. ¿Por qué no? Venga, vamos a comprar 8. Así tenemos un total de 10, venga. Vale. Bolsa. Perfecto. Vale. Pues así está bien, ¿no? Nos sobran un montón de fichas aún. Fichas que, por cierto, también se pueden intercambiar por objetos, chicos, bastante más valiosos. Por cierto, en otra ciudad, que por ahora no diré cuál es. Vale, que también contiene casino. Casino y más juegos. Y más cosas para intercambiar por fichas, ¿vale? Con lo cual vamos a dejarlo así, venga. Tampoco vamos a gastar muchas más. De las que tenemos ahí, que son ya bastantes aún así. Bueno. A ver. Pues vámonos de aquí para empezar. Vamos a buscar este punto, chicos. Que es la guarida de rubí. Vamos a ver. Es que sigo flipando, ¿eh? Es que madre mía, tío. La suerte que tuve es que... Fue acojonante. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a organizar un poco esto. A ver. Va a empezar. El yermo de platino para Riku. Que le sube 27 puntos más de defensa, nada menos. Joder. Pasada, tío. Que pasote. Vale. Toma, tío. Venga. Me lo vas a agradecer. Tanto tú como Angelo, ¿verdad? Que es equipable para Angelo. Vale. Sube 21 puntos más de defensa. 58 a 79. Vale. Bueno. Lo equipamos. Este yelmo, por cierto, no es utilizable para el pote. Chicos. No se puede combinar con nada. Si no voy mal, ¿vale? Es una putada, la verdad. Porque si no se podía combinar con algo útil, pues, para sacar, como siempre, algo más... Más valioso. Pero bueno. Aún así, un yelmo con tanta defensa ahora, pues, es cojonudo. Vale. Bastón runico. Lo equipamos para Angelo. Y se lo dejamos aquí puesto. Venga. Equiparlo. Sí. Vale. Otro para Jessica. Os preguntaréis. ¿Por qué para Jessica? Si supuestamente no se puede equipar... Bueno, sí. Se puede equipar. Pero baja el ataque. Pues, ahora os diré por qué, chicos. En combate, sobre todo. Que esto va a ser la clave. Vamos a quitarlo por... Por, por, por... A ver, por esto. Venga. La vestimenta esta. Vale. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Arillo Vigilidad. Esto sí. Para los cuatro. Venga. Uno para cada uno. Vamos a ver. Con este anillo, por cierto, más adelante se puede combinar con otro objeto para sacar un pañuelo. Que no está... Defensa también. Defensa y agilidad. Que ya lo crearemos, por supuesto, ¿no? Ahora no está disponible el pote, si no me hay mal. A ver. Agilidad para Yangtus. Vale. Vamos a cambiarlo por una planta. Venga. Equiparlo. Sí. Vale. Seguimos. Otro anillo más para Jessica. Quitamos por una planta. Equiparlo. Sí. Vale. Y por último... Anillaco para Angelo. Toma. Venga. Increíble, ¿verdad? 15 puntos más de agilidad para cada personaje ahora es... Cojonudo. Nos falta esto. El cinturón de titán. Uno para Riku, hemos dicho, y otro para Yangtus. Vale. Realmente sí, podríamos haber equipado cuatro cinturones en los cuatro personajes, ¿no? Para más fuerza, pero... Realmente es mejor fuerza en Riku y Yangtus y agilidad en Jessica y Angelo, chicos. Vale. Dado que Riku y Yangtus son los que más ataque tienen por ahora, pues... Potenciar aún más su ataque es bestial ahora, ¿no? Y con Jessica y Angelo, pues... Agilidad. En los dos. 100, 120, vale. Vamos a ver. Esperad, porque fijaos. Un pequeño fallo. No se pueden equipar dos accesorios a la vez. Cosa que... Bueno, pues... Ahora es un incordio. Porque no se pueden equipar ni el anillo de agilidad ni el cinturón a la vez en los cuatro. Serían más bien como está ahora. Con Riku y Yangtus llevar el cinturón y con Jessica y Angelo el anillo. Así se va a quedar. Chicos, muy bien. Así ya tenemos dos anillos. Sin equipar para... Sin equipar para... Bueno, una futura mezcla, ¿no? Que sí, pues sí, vamos a dejarles ahí, venga. Vale. Sigamos. Vamos a ver. Tenemos que dirigirnos a... Hemos dicho la guardia de Rubí, que está más abajo. Pues venga. Por aquí. Vamos a seguir el sendero. Venga. Vamos allá. A ver. Vamos a ver. Vamos a hacer una prueba. Con Riku atacar. Con Yangtus... Esto. Vale. Ahora, con Jessica usamos el bastón. Que hemos equipado con ella antes. ¿Dónde está? Aquí. Bastón rónico, vale. Aunque esté equipado, se puede usar igualmente, chicos. ¿Vale? Con Angelo, pues igual. Lo usamos. Fijad lo que hace. Aumenta la defensa. A los cuatro. Esto junto con Angelo. Que también lo usa. Pues... La defensa aumenta... Muchísimo más. No sé cuántos turnos eran. Creo que eran en ocho turnos, me parece. Pero... Se puede seguir utilizando... En cada turno. Porque este objeto, como os he dicho antes, es limitado. ¿Vale? Con lo cual, fijaos la ventaja. Que informemos... Si queremos aumentar la defensa. En los personajes, la verdad. Escojonudo. Este bastón, ¿no? Un poco caro conseguirlo, pero... En fin. A ver. Fijaos. Vamos a objetos y... Mágicamente, ¿dónde está? Está aquí otra vez. Basto un runico, como veis. Si lo usamos... Repetimos la operación para... Subir subiendo... Defensa. Bola, ¿verdad? Esto contra jefes va a ser bestial, la verdad. Cojonudo. Qué guay, ¿verdad? Defensa a Tutiplen. Cómo mola, tío. Vale, muerto. Venga, me queda este. Vamos, muérete. Ahí está. Vale. Muy bien, pues... Este es el pequeño efecto que... Conlleva, pues... Utilizar el... El bastón runico, ¿no? Vamos a usar una... Una curación aquí rápida para... Yangus. Antitoxinas. Venga, toma, tío. Ya estás. Vale. Bueno, pues... Ahora sí. Vamos a continuar. Venga, vamos hacia abajo. Por aquí. Ojo, porque esta zona seguramente va a contener bastantes monstruos conocidos, chicos. Y seguramente... Pues vamos a matarlos. Algunos son fuertes, pero seguramente con esto que tenemos ahora... Más defensa, con los yelmos, más agilidad y demás... Seguramente van a costar poco, pero bueno. A ver, escapar. Venga, fuera. Con Jessica, por cierto, me he fijado antes que tienen puesto el bastón y no quería equipárselo. Vamos a cambiarlo, ¿no? Jessica, Jessica, aquí. Vamos a equiparle esto. El látigo. No me da cuenta. Al ponérselo... A Jessica por el equipo, sin darme cuenta. Bueno. Lo dejamos ahí, venga. No obstante, también decir que el... El efecto este del bastón rúnico se puede conseguir mediante una magia. Que es multifortalecimiento, si no muy mal. Que también la tiene Angelo para utilizar. Angelo y Jessica. Los dos. Pero bueno, como ahora no está disponible... Pues... Se usa el bastón y ya está, ¿no? Que además no gasta PM. Cosa que con magia, pues sí gasta, ¿no? Pero... En fin. Venga, por esto sí. A saco, por ahí, Dios. Venga. A ver, ¿y si usamos esto? Vamos a ver, no sé si usarlo. Porque igual se pierde, ¿no? A ver, venga, usar. Vamos a ver lo que hace. No, no se puede usar. No estaba claro. Bueno. Toma ya. Vale, a ver, espero que... Hostia. Pues igual el anillo ha desaparecido. Ah, no. Está aquí. Vale, vale. Perfecto, vale. Bueno. Vale, está justo enfrente. La guarida que veis. Eso que está allí lleno de bosque es la guarida, chicos. Pero... Antes vamos a hacer un par de cositas. Como siempre, buscar cofres. Buscar muestros conocidos. Que por aquí tiene que haber sido así. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Nos vemos. Gracias por ver el video. Venga, tío, que me has echado, Angus. Lo has dejado viviendo estrellas, tío. Joder. Hostia, que se mentaliza, tío. Hostia. El encapuchado este. Vamos, Angus. Este es tuyo. Ahí está. Perfecto. Vale. A ver. Esto es enorme ahora mismo, ¿eh? En esta zona, ojo, que es fácil perderse. Vale, está justo enfrente. Aquí al lado. El siguiente punto. No, vamos a ir hacia atrás. A ver. Espera, para minimizar encuentros. Vamos a usar esto. Agua bendita, venga. Vale. A ver, por aquí abajo tiene que haber un cofre. Por cojones. Me suena, además, que hay un cofre, ¿no? Joder, que pesados sois, tío. Por favor. Eh, un nivel más. Dieciocho. Con Angus. Vida en once. PM inexistente en este nivel. No, menta. No quiere salir el PM en este nivel con Angus. Bueno. Fuerza. Tal, tal. Vale. Tres puntos, dos puntos. Sabiduría dos y resistencia tres. Vale, tres puntos. Mira, pues van destinados a... Hachas. Que son dos solamente. Joder. Por un punto, tío. Bueno, venga. Hachas y guadañas. Vale. A ver. Mira, mira, mira. Aquí estoy viendo algo, tío. Mira, un cofre. Pero está protegido con este, tío. Mira, mira. ¿Qué cojones es eso, tío? Ey, 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 ey. Hostia, como corre el condenado, tío. Espera, espera que me cure. Espera, espera. Espérate, que no me fío. Quieto, parado. No me fío de ti. Vamos a hacer una curación rápida. Que no me fío. Vale, ahora sí. Venga. A ver. A por él. No sé cuánto costará matarlo. Ey, tío. ¿Qué te pasas de largo? Wow. Madre mía. Vale. A ver. Vamos a organizarnos. Con Riku. Atacar a Yangus. Esto. Aumento de defensa. Esto sí. Importante. Ya que podemos. Bastón rónico por aquí. Y otro por aquí. Vale. Vale. Pues tiene defensa, ¿eh? Pero. Así no cuesta matarlo. Lo que quita, tío. A pesar de estar bajo los efectos del bastón. Hostia puta, tío. Bueno. Venga. A por él. Con los cuatro. Venga. Yangus. Esto. Jessica. La magia. El hada. Angelo. A ver. ¿Qué tenemos con él? No. Ataque simple. Venga. A ver. Vale. Se quita bien con Jessica. Perfecto. Con Angelo. Bueno, un poco menos. Vale. Se aguanta bien, chicos. Venga. Podemos con él. Es fuerte, ¿eh? Este tipo es fuerte. Además, tiene vida el cabrón. Joder. Mira, con Angelo podemos seguir incluso aumentando más defensa. ¿Por qué no? Venga. Vale. Muerto. Perfecto. Bueno. Experiencia 116. 50 monedicas. Un cofre con... Una pieza de cobre. Para la dificultad de este bicho tendría que ser pieza de plata en lugar de cobre. Un poco más valiosa, pero bueno. Porque, bueno, cuesta un poco más que cualquier otro monstruo que hayamos matado antes. No, pero, en fin. A ver, cofrecito. ¿Te puedo abrir? Dime que sí, tío. Vale. Mira. Wow. Monedas. No está mal. Vale, pues... Sigamos. Sigamos. A ver A ver Vale, a ver Podemos hacer dos cosas O entrar directamente aquí En la guarida de Rubí O seguir investigando Por la parte de arriba Que va a ser que sí Vamos a seguir investigando Venga O no O entramos directamente A ver ¿Estamos lejos? No A ver Entremos Venga, sin más ¿Dónde está? Por cierto, está Para acá Que me pierdo, tío Hostia El efecto del agua vendita desaparece No, no, no Mala idea eso Venga, vuelve Vuelve conmigo A ver Ah, mira Está aquí abajo, ¿no? Cruzando el puente ¿No? A ver Sí, sí, sí Vale, vale Aquí es Perfecto Bueno, a ver ¿Qué nos cuentan? Vamos allá Es una aldea, ¿no? Hola, buen hombre Enmascarado ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, es cuestión de vida Muerte, tío Ni Rubí Ni nadie, tío Pero es que es Asunto de vida Muerte, tío No me abaste No me voy No voy Hasta ver Red Así que Cambia Skivvy ¿Skivvy? ¿Qué tal ¿Te crees que eres? ¿Qué es todo el ruido? ¿Cómo puedo Oír tu gabin De aquí? Ahí está A ver Rubí Dame mi yegua Y cómo lo sabe Que es Yangun, tío Eh, cómo sabes Que soy Yangun Que está ahí Bueno, a ver A ver A ver Porque esto Esto huele mal Anda Vaya choza Tienes, eh Bonita choza, tío Hostia puta ¿Cómo vives? Vale, a ver Vamos a coger como siempre Lo que haya por aquí ¿No? Mira, un armario Con Diadema Mira Esto para Riku Le sienta Genial, eh Que te cagas Vale Mini medalla Aquí hay algo A ver Un libro Llamado Joyas de familia Una revista Vale Vale Nos habla de ejemplares Extremadamente grandes Y infrecuentes En cabeza de la lista Se halla el corazón argón La lágrima de Venus Y los minerales crán Las páginas tal tal Bla, bla, bla Vale A ver Si, no hice nada ¿Verdad? Pensaba que era una receta En cuanto la he leído Pero Va a ser que no Ni recetas ni hostias Que valga Bueno A ver Quiero Ah, mira Por aquí puedo bajar más Joder Oh, tres cofres ¿Se pueden abrir? No, tío Tres, no Cuatro cofres, tío Joder Eh, Ruby Dime como coño Abro esto, tío Joder, que pelos, tío No veo tu cara En estos parques No más Yangus Entonces ¿Qué te trae aquí? Pues mira Pues mira Vengo aquí con mis colegas Mis compadres Para ver si me devuelves A la yegua Que Según tengo entendido Tú me has quitado Sí, buen resumen Yangus Eh, eh, eh Un momento, un momento Aquí hay que intentar regatear, eh Sí Jango, ese es un tipo con principios Uy, uy, uy Que no quiere Uy, uy, uy Que no quiere, que no quiere, tío ¿Por qué? Venga, tío ¿Y si te hago un trabajito fino? ¿Me la das? A ver, a ver, a ver ¿Qué quieres que haga? A ver, a ver Un Strip Tears Venga, me da igual Me desnudo aquí En medio La cueva que se encuentra Al norte de aquí Venga, tío Eso es chantaje, eh No sé si lo sabes La lágrima de Venus Justo lo que ponía en el En el libro que hemos leído antes, ¿no? La revista Que hemos leído Vale A ver Esa cueva ¿Qué cojones es la cueva esa, tío? Si, nos tiene cogido por las pelotas, tío Por los huevos Ah, que encima te lo piensas No es que me lo des Que se lo piensa encima No es que me devuelva la yegua No, se lo piensa Chantaje duro, eh Chicos Pero no nos queda otra Que aceptar Esa misión, ¿no? Se supone que es una misión Buscar esa joya Devolverla Y si la tipa quiere Le da la real gana Pues Se vuelve al Al caballo A la yegua Vale A ver Vale Sí, pues Qué remedio Habrá que ir hacia allí Estaba Estaba cerca de aquí Si no voy mal A ver Por cierto Me gustaría saber Cómo cojones Abrir la La verja Que Tenía los cuatro gofres Quizás cuando le demos La lágrima a esta Como recompensa Aparte de la yegua Por supuesto Que no es una recompensa Es Realmente Algo que nos debe Que nos ha quitado Una recompensa Pues no es Pero bueno Pues sí Quizás esa puerta La abre Y ya podemos ahí Coger el contenido De los cofres Ey, pero Está encadenada, tío Le han puesto un candado Le han puesto ahí El El front de mano, tío Joder La pata cabra Vale Veamos A ver Situémonos El siguiente punto Está al norte Hemos dicho Está cerca de aquí, ¿no? No hay que andar mucho Pero En lugar de entrar Vamos a seguir Investigando ¿Por qué no? Un poco más el mapa Chicos A ver qué más podemos sacar Porque había un par de cosas más Para sacar Quería hacerlo antes Entrar aquí Pero bueno Ya que Hemos salido Y tenemos que ir hacia allí Pues ya lo investigamos todo A ver Quiero bajar Espera No soy antes usar otro Otro agua de estas Venga Me quiero combates, tío Por ahora Que me entorpece la búsqueda Vaya Joder Veamos Esto parece un desierto ¿Verdad? A ver Estamos Sí Vale Pues un poco más para acá Había Otro cofre Debería estar justo por aquí Mira, mira, mira Aquí está Mírale Jejeje Está cerrado Lo abre Perfecto La llave ¿Qué tenemos? Un látigo de cuero Oh, para azotar Que bien Vamos a ver Cómo me No 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 Joder Madre mía, tío A los toros matan, eh Hostia, tío, no me jodas Vale, a ver, a ver, curación De emergencia Yangus Yangus y Jessica Curar con Una planta Así misma Y Angelo, pues también Espera Ah, semicuración, mira, esto sí, vale, perfecto A él mismo, vale Vamos, diablillo, venga, sin PM Os quedáis Hostia, tío, 43 Hostia, hostia, tío A la mierda, Riku Joder Madre que me parió Pues Malamente ahora, eh Joder Seréis cabrones Vale A ver Ahora Riku se queda ahí muerto, el pobre Manejamos a Yangus Vale, a ver No, semicuración No, semicuración A los dos, venga Vale A Riku ya, pues ya se le dará vida En cuanto volvamos a Algún pueblo Antes de continuar Vamos a ver Vamos a ver Del cofre Vale, pues vamos a seguir por aquí Oh, espera Se me está ocurriendo una idea, chicos A ver, se puede volver Mediante No, espera, vamos a ver Se puede volver a No, no tiene esto La guardia de Rubi ¿Dónde hemos estado ahora, no? No se puede, tío Vamos a ver ¿Qué hacemos? A ver, vamos a seguir Venga Sin más Es que si no No, no tiene esto Venga, tío Quiero escapar Vamos Mira, Riku, tío Está ahí con el ataúd El pobre Encerrado Sin vida Oh, mira Otro bicho, tío Oh, a ver A ver A ver ¿Tú quién eres? Es un calamar, tío Parece Bebé calamar Vale Vamos a por él A ver A pelo Venga Sin Sin defendernos Vale Vale, muerto Joder Tiene poca vida Es bastante sencillo Vale Cofre Con Bien Pieza de cobre Se levanta ¿Por qué se levanta, tío? ¿Qué? ¿Qué? Bebé calamar A casa de Morrie Vale Este es el que nos faltaba, tío Mira, sí ¿Os acordáis de las recetas Que nos dio Morrie? Chicos Las notas Este es uno de ellos El que nos pedía Teníamos otro Que no me acuerdo cuál es Y ahora tenemos este Perfecto Vale, mira Le enviamos Sí Que lo valore Morrie, ¿no? Y nos quedaba uno Vale Anda, mira Qué sorpresa, tío Hostia Vale, pues sí Mira, tenemos A ver Hacemos un recuento Rápidamente A ver ¿Esto cuál es? Sonrisitas Este es el que nos queda ahora Por Capturar El último Porque tenemos Este Que es el que nos cogió ahora Y este Que es el A ver ¿Cuál era este? Ah, sí El caballero invisible Nos apareció en Abadía de Maella Cerca de ahí Sí Pues nos queda este, chicos Sonrisitas El limo este Ya podemos Abrir La arena de combate Hostia Qué bien, tío Qué bien, qué bien Espero que no tarde mucho En aparecer ese Que nos queda Sonrisitas Bueno Pues sigamos Hostia No me lo esperaba, eh Que estuviese ahí, tío Qué bien Vale A ver Pues sigamos Por aquí Si los combates Nos dejan un poco en paz Pues podremos seguir Investigando, ¿no, tío? Joder Déjame escapar, tío Eso es Eso es Y eso es Eso es Eso es Eso es Si no veo mal La vista no me falla Al fondo hay un cofre, ¿verdad? Sí Hay un cofre, sí Hostia, pues a por él Venga, vamos Jankus Sí, es un cofre, sí A ver si se puede abrir Vamos a ver No, no te vayas, tío Está cerrado No, no encaja la llave, tío ¿Por qué? Mierda, tío Bueno, no pasa nada Ya se abrirá Con otro tipo de llave Tío, ¿qué cachondo es este? Uso esto y ya un combate A la mínima Joder Wow, wow Ey, ey Hay otro bicho aquí, tío Otro monstruo conocido A ver Es un escorpión, parece, ¿no? Pues Vamos a darle caza A ver Eh, no huyas, tío No huyas Cobarde Asesino arenoso Hostia, tío Vale A ver cómo te comportas Au, 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 au Lo que quitas, tío Hostia 20 le quita de vida Qué poco, ¿no? Hostia, tío Vale, vale Va a haber que cambiar de De forma de actuar, ¿eh? Vamos a ver Jessica Defensa Venga, más defensa A ver Con Angelo También 15 puntos Le quitamos muy poco, tío Joder Vamos Vamos, Yangus Cura, tío Ahí está Vale Eso es 47 puntos Joder Vaya, vaya Vale Vale, a ver Con Jessica Al final me la mata, tío El capullo este Toma ya Que bueno, tío Que bueno, Jessica Este sí Es bastante duro A los Golpes físicos Pero Golpes mágicos Defensa Cutre No tiene casi Una pieza de cobre Vale Perfecto A ver A ver ¿Qué hacemos ahora? Curar Lo primero A ver Quiero curar el veneno, tío Planta Antidótica Era ¿Dónde estás? No tenemos No tenemos, tío No tenemos plantas antidóticas Tío Hostia Vale, vale La cosa se complica, eh Joder No No tenemos No tenemos nada, tío Nos queda curar Joder Vale, a ver Venga A ver si podemos Explorar lo que nos queda Sin luchar con nadie Coger los cofres que nos quedan Si vemos a otro monstruo conocido Pues Ya pasamos de él, chicos Porque si no Si estuviera Riku Activo Vivo Vaya Pues A ver, tío Me están golpeando, tío Me están quitando vida Me están quitando Mi Vida, tío No quiero Que me quiten vida A Jessica solo Jessica A ver A ver Sí, Jessica Es la que pierde vida Por el veneno Joder Estamos apañados Bueno A ver Una bruja Pues venga, bruja Fuera De mi vista Mira Uh, otro cofre Vale, vale, vale Está cerrado Tampoco encaja, tío Vaya mierda Joder La llave esta no vale para mucho Madre mía, tío A ver Parece que me están picando abejas, tío Joder Vamos a ver Vamos a dirigirnos ¿Dónde? Vamos a ir a Por aquí No, no te vayas Ahora sí que no te vayas Por favor Vuelve Con nosotros Efecto Agua mágica Vale Mira Una vaca Uh Hola Dame alegría Venga Dame una leche fresca Venga Vale A ver Esto es El siguiente punto Me parece Lo que no sé es donde cojones entra, tío A ver Habría que rodear esto Pero, claro Si pisamos esto Mira Que mierda Hay un monstruo conocido adentro, tío ¿Eh? ¿Qué haces ahí, muchacho? Te vas a envenenar No sé si lo sabes, eh Pero Venga Tú ahí A lo tuyo Mira, tío Va acampando a sus anchas, eh Joder Mira, mira Mírale Como si la cosa no fuera con él Bueno, pues nada Yo paso a entrar ahí Como comprenderás Yo paso a entrar ahí Vamos a ver Donde cojones está el sitio este, tío ¿Será este que está aquí? A ver Joder Putos combates, tío Fuera de mi vista A ver ¿Será esto? Sí Sí, sí, sí Esto es, chicos Este es el siguiente punto ¿Se puede bajar, verdad? Sí, vale Este es Vale, pues Quedas con la copla ¿Dónde está, vale? Porque después vendremos aquí Vamos a guardar ahora En no sé qué punto Por cierto No sé dónde coño guardar Pero Ahora lo veremos A ver No sin antes Última Última búsqueda Por aquí atrás A ver si por un casual Tenemos algo más No, ¿verdad? A ver, no nega más Por aquí No, por aquí tampoco Vale Uy, uy, uy Que de enemigos hay aquí Vámonos Vale ¿Esto dónde coño lleva, tío? Nos queda una Una guandita solo Vale, hay que comprar más ahora Oh, mira Un cofre Mira, mira Hostia, pero hay que cruzar por aquí Hostia, tío Hostia Pero ¿Quién se mete aquí, tío? Igual el cofre está Está cerrado, eh O sea, no sé si merecerá la pena Llegar a él Pero Va a ser que no, ¿verdad? Estando como estamos Caer en veneno ahora Con los tres Una locura Un suicidio, ¿no? Nada Porque igual luego El cofre ni se puede abrir Nada Vale, pues Ya sabiendo dónde está El sitio, chicos Vendremos Vendremos en el siguiente capítulo Vamos a volver Con Conjuro A ver André lo tenía Sí Lo tenía Vale Veamos ¿A quién podemos Pedir ayuda? Capilla ribereña Venga, vale Aquí mismo Venga Hola, buenas mujeres A ver Vengo a que me quitéis El veneno que me han echado Y a que me deis vida A Riku ¿Podréis? Es mucho pedir Esto, venga Resurrección Riku Monedas 150, vale Bueno Vale Riku ha vuelto Con nosotros Perfecto Purificación ¿Cómo he quitado yo el veneno? Era esto ¿Verdad? Me parece Sí Cinco monedas Sí, vale Venga Perfecto Y ahora un descanso Para curar Las heridas Y se finí A ver Eras tú, ¿no? El que me daba Hostal Sí Vale Die monedas Venga ¿Por qué no? Perfecto Vale Bueno Pues guardamos chicos Y aquí lo dejamos Espero que el capítulo Os haya gustado Ha sido largo La verdad Pero ha estado bastante bien Como siempre Espero que os haya gustado El vídeo chicos Comentarlo Vale Y ya sabéis Próximo destino ¿Dónde hemos estado antes? Que no me acuerdo Como se llama ese lugar Laberinto De no sé qué era Algo de laberinto En fin Ya lo veremos Porque no estoy muy seguro Pero bueno Se verá en el episodio siguiente Chicos Así que Sin más Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Chicos Chicas Un saludo para todos Y nos veremos en el siguiente vídeo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!